Viva la vida, solo en Balearic Network, el sonido del alma. Sube a bordo del exclusivo Balearic Jazzy, de Balearic Network. Navegamos ahora, el capitán Roberto Bellini se dirigirá a hermosa música. Balearic Jazzy, sonido exclusivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El capitán Roberto Bellini ha elegido esta música para su viaje. Baldearic Jassy. En Baldearic Network. Oh, hello, baby Welcome to this brand new world today We're all around you You announced yourself and didn't delay We love you dearly Even though you may not understand We're always near you We will always hold your little hand Oh, little darling We would like to enter your mind My little darling We'll look into your eyes and notice my Oh, little darling Heaven knows what you think Oh, I will need to lie My little darling This is my will and it all I will end This is my will is my and it all is moyens ¡Gracias por ver! 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 Y este es la noche de ti, y este es la noche de ti, y este es la noche de ti. Y este es la noche de ti, y este es la noche de ti, y este es la noche de ti. Y este es la noche de ti, y este es la noche de ti, y este es la noche de ti. Y este es la noche de ti, y este es la noche de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!